TRIBETO 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 Hola. Episodio 2 PULL MANER Dije que ya no iba a reír porque me veo bien estúpido riéndome O hace serio Sí, nomás riéndote Es que No sé por qué tengo ese tic Neta De que me río Y siempre mantengo la sonrisa Siempre Pareces Barbie Y nunca me estoy riendo No sé Es un tic Es un tic supongo, ¿no? No, no El tic es cuando Estás así con el ojo Todo chueco Todo el tiempo ¿No? Puedes estar amargado Y me puedes estar sonriendo siempre Como ahorita Tú nunca estás amargado, güey Tú eres felicidad Así como estas florecitas Bueno, hace rato Bueno, de hecho ¿Qué horas son? No, primero La bienvenida, ¿no? Ah, perdón, sí Eso va para Ferreira M Ahora yo Si escuchas mi voz Soy yo Arroba, no, clover Y tú eres Radcliffe Arroba, Radcliffe Alias Rolando Eh Eh, bueno Este es el Número El capítulo número 2 El audio sería el 33 Ah, sí De Sí, cierto No, es el 33 Sí, sí, el 33 Perdón En video es el 2 En video es el 2 Ahora en video Para que nos puedan ver En nuestras En sus casitas ¿Qué tragaste hoy, amigo? Hoy, ¿qué comí? Atún Ah, sí te vi No me diste, culero No me pediste Yo supongo que dijeras Hoy tienes un poquito Yo no No, no, no Yo te dije Tú siempre tienes que venir Rolando Tengo hambre Yo te digo Déjame ver si hay croquetas todavía Y ya Te doy de comer Bueno, llegué a su casa Y me jetié En su cama Y cuando venimos Para acá a grabar Pasé a comprar Se me hace raro Que vendan picadas A esta hora Sí, fíjate Yo pensé que te iban a mandar Al carajo Y te van a decir No, chaval ¿Cómo crees que va a haber picadas? Son las 5 de la tarde No mames Es que por si no saben En Veracruz En la mañana Lo normal Son picadas Y en las tardes No hay Hasta en la noche Por eso creo que Veracruz Tiene el número 1 En diabetes Sí, yo creo que sí En la noche Por ahora son antojitos Vamos adelante Panuchos Garnachas Ah, pero te Y también se nos olvidó Presentar a Ah, perdón A productor Al que hace Todo esto posible Al que puso los botones Las cortinillas Todo Las florecitas La logística Todo ¿Eh? No se ven las flores, ¿verdad? Bueno, aquí hay flores Aquí hay una florecita Nuestro set Ya cambió El adorno Cambiamos de lugar Porque en el otro Escuchan La melodiosa voz De mi hermana Y de mi sobrinito Que le mando saludos A mi sobrinito A mi hermana, ¿no? Bueno, entonces comí picadas Y las picadas Tiene salsa Normal Verde Tomate Ranchera Chipotle Cacahuate Dije, bueno, cacahuate ¿Por qué no? No mames Qué Puto Enchilada Me di, neta Puta Enchilada Me voy a temer del estómago No sufre de gastritis Y espero no sufrir Pero neta Que sí me enchilé un chingo ahí Yo sí Yo sí Siempre tengo gastritis Y por eso no como chile ¿Pero por qué da la gastritis? ¿Por qué da? No sé No soy doctor ¿Por qué eres médico? Yo no tengo la bata Así que no No soy Médico Pásame la bata Ahorita Te digo Hacemos corte Es médico ¿No? ¿Verdad? No, es ingeniero Industrial ¿Y tú eres ingeniero de qué? En informática Son los que Tienen un cibercafé Chipean Y Ahí está En office A ver Ahí le hacemos un compañero Un amigo mamando Que él es ingeniero Y Digo Que es un ingeniero Ingeniero Y cuando me recibo Voy a ser ingeniero Bueno Bueno ¿Eres licenciado en ingeniería? Y digo No, no, no Yo soy ingeniero No, no Nunca le digas a un ingeniero Licenciado Porque Se enojan No sé por qué Maestros Todos los maestros Estudiantes de ingeniería Como que tienen el ego muy alto Yo soy Yo estuve ingeniería en el Tecno Y pues ahorita estoy en la UB Pero Tú dices No es que tú vas a hacer Ingeniero El título académico es Licenciado en ingeniería Ajá Sí Sí Digo No, ya soy ingeniero Digo ¿Cómo va a decir? Va a ser un trabajo Oye, tengo la ingeniería de Pues tengo licencia en ingeniería de Porque si licenciado Es una licencia La verdad no sé Cuál es la diferencia A mí me da igual No sé Pero amarga la gente Los putos ingenieros No ustedes Ustedes no Ustedes ¿No somos cool? La gente que son mamonas De que Ay, no Soy ingeniero Hueva Así tengo No voy a tener una maestra No voy a decir su nombre Porque capaz si me toquen Luego me pruebo ¿Quién? Pero, no Pero si Si le dices nada más así Profesora Se enoja No, sí Tiene que ser ingeniera Tal Tal nombre Yo voy a cambiar nombres aquí Porque igual tenía una No voy a decir nombres Porque Ah, eso me he hecho No me la acabo Me quiero recibir Aunque no lo parezca Hay una maestra Una licenciada doctora Tiene una maestría Supongo yo Entonces la mujer Creo que tiene pleitos Con la secretaria académica Ajá Entonces un día No, estaba en primer semestre Ah Este Le preguntamos Oiga Este Disculpe Para hacer el trámite Es con la licenciada Marta No se llama Marta ¿Verdad? Y se pelló No, no se llama Marta Y se pelló Y dijo Esa no es licencia Es una señora Ah Entonces desde ahí No le puedes decir No le puedes mencionar El nombre de Marta A la maestra Porque se peía No se por qué madres Entonces Esa es la medio chueca Entonces como queridito Vamos a decir La señora Marta A la secretaria académica Y nadie le dice licenciada O secretaria La vicepresidenta La señora Marta No, la ex ¿Cómo se dice la esposa Del presidente? Sharon Obama No Ah, ¿cómo se dice? A la primera dama A la ex primera dama Marta Angélica María Es Angélica María De México, ¿no? No sé, güey Yo decía la esposa De Fox Pero bueno Ah, Marta Según Ander Esa mujer Quizá Que será de ellos Pero bueno Mando saludos a Fox Este Danos señales de vida Rubricán Ah, sale, guap Bueno, este Hubo una noticia Que la verdad Me impactó ¿Cuál? Que es con respecto Al anime Que es de One Piece ¿Qué pasó? Bueno, ves que One Piece Empezó como por el Noventa y nueve Dos mil No sé Ya tiene sus años Y ya llevan Que quince años Creo Entonces ¿De tanto? Sí, sí Tiene bastante La verdad Ah, chinga Entonces, pues Al parecer Ese manga No va a acabar Dentro de uno Dos años Va Va pa' largo Como chabelo Y es como Algo de DC o Marvel Que nunca va a acabar Que reinventen Y reinventan Una mamada así Pues Tiene para inventarle Porque como Es su mundo Puede inventarle islas O Y más mares Así que pues le vale O puede alargar la historia El tiempo que se le hincha Al Oda El caso es que Hay una Bueno Japón tiene su fundación De Cumple un deseo Mira Su fundación Cumple un deseo Entonces Un chamaco Que ya hasta que Le va a cargar la verga Porque pues ya Tiene cáncer 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 del malo Del que ya te va a matar Entonces Entonces Le dijeron A los de la fundación Bueno Sabes que Chamaco Pues ya Vas a chupar baros Quiero conocer A Brian Cranston Y le dijeron Que quieres Entonces El niño dijo No pues yo quiero saber En que va a acabar One Piece Si es No mames Entonces Entonces Fueron y le preguntaron A A este Al Oda Oye Nosas culero Vamos a Voy a decirle al chapacón Que acaba Y el Oda Si si voy Ya Fue a los tilleros Entonces ya Este Entonces Dijo ¿Saben qué? Este Le voy a decir El final al chongo Pero No quiero Nada más Nosotros dos Nada más Nosotros dos Fue Este Y pues Toda la media Estaba así Viendo a ver Que chingos Le decía Ya estuvo Gran rato ahí Ya salió Oda Y entonces Oda le dijo Nada más se vio Que le dijo Al chamaco No le voy a decir Nada A nadie Ya se fue Entonces Este Ya fueron Y vieron al chamaco Que el chamaco Estaba llorando Y sonriendo Al mismo tiempo Y sus palabras Fueron One piece Es hermoso Fin Te imaginas Muchos en el comentario Tengo mezclas De sentimientos Entre Que me de cáncer Y ya saber De una vez El final De que no me quiero Morir todavía Así que ya saben Chavos Si se van a morir Y son fans De one piece Hay que pedirle A papá Oda Nunca viste one piece Nunca las viste ¿Está muchachos? Pues a mí me ha gustado Bastante Pero La alargan demasiado Pues ya van para Seiscientos Pues es lo mismo ¿Si? Si hay cosas En el manga Que no salen En el anime No hay ese Como Luffy Aprende a conducir No hay relleno Pero si la alargan Demasiado Pero yo te recomiendo Más el manga Es más rápido Demasiado más rápido Creo que lo comenzó A vender Beats y Mamon ¿No? ¿Qué? Lo comenzó a vender Beats del manga No fue otra Este Compañía Cuando Beats estaba En sus tiempos de gloria Que ves que de repente Todo el mundo compraba manga Y este Tiendas por todos lados Y ahorita ya Desapareció Creo que Beats Ya desapareció ¿Verdad? Oficialmente ya Mamon Si ya Mamon Lástima porque pues Si era una buena tienda Y Pero tardaba mucho En traer nuevos Nuevos este Títulos Pero bueno Yo siempre les pedí Náusica Nunca la trajeron Putos Que bueno Que cerraron Siempre que hice furikuri Digo Son dos tomos Y no es tan popular Y que chanzón Chic le pega Y nunca llegó Y subieron cosas bien feas Como ¿Cómo se llama? Beyblade ¿Qué pergas Quería Beyblade Manga? La neta Tengo amistades Amistades mujeres Miyuki-chan en Wonderland Qué feo manga Una porr Una de las mangas más bonitas Fue Este Chobits Ah ese se me gustó bastante Y Dragon Quest Mira de las ediciones Que me sorprendió Que los respetaran Fue el 3x Holik De Clam Y Su formato por fuera Estaba muy bonito Tiene como tercio peladito El papel Y de Clover Igual el manga Con su elba nene Y estaba muy chido O sea el formato Estaba bien hecho Mangas culeros Me gustaban las portadas De Gantz Que era negro Pero las palabras Se sentía así como De otra textura Así Del libro Sí Estaba muy chido Aparte que el dibujo De Gantz Estaba muy bonito ¿Y tú le diste mucho manga De Beat ¿No? ¿No compraste O si compraste alguna vez? Nada Lo más lamentable Love Gina Y Love Gina El manga Estaba muy chido Muchísimo mejor Que la serie Es una porquería Comparación del manga Yo compré puro manga Estúpido Nada más porque Me gustaban las Clamp Pero yo Estaba una porquería X Este Es que el dibujo de Clamp Está Tricholic Nada más porque Estaba bien idiota Después de Sakura Cardcaptor Ya como que No saben qué Vamos a echarle ganas ¿Verdad? Ya como que Ya aprendimos a dibujar Con las nalgas Solo vamos a intentar Con las manos A ver qué tal nos sale Porque es que fue dibujo ¿De Clamp? Sí No Dijo bonito Yo siento que Desde Sakura Para adelante Mejoraron Ah sí Porque de Sakura De hecho si ven Los mangas de X Los hombros de los vatos Yo insisto Los hombros de los vatos Pueden no sé Un poquito más alto Y podrían planear Como papalotes O algo así No porque Terrizan aviones Si compraron El manga físico De X De Clamp Este Creo que los primeros Seguen 7 tomos Se ven con un estilo De dibujo Y a partir del 8 en adelante Es otro estilo de dibujo Y como los lomos Son una continuación Del cabello de Ginagua Creo que se llama La pinche La vidente Ajá Entonces este Tonka LX No es una porquería No no lees Pero el dibujo Si mejoró bastante Pero bueno ya Bueno ya Lea no Ya son mi Pum pum Ese manga No Yo no recuerdo Que tenía mis mangas En mi closet Y cuando mi hermana Vio Se traumó Saludos a la hermanita La niña rata Saludos a Chabaca La niña rata ¿Te habías dicho Que estás haciendo Estas madres? No No es realmente O sea Dices que te prostituyes Pero no que haces Blogger Obviamente Pues sí Es que es más penoso Ahí no me ven Te imaginas Uno que hace Uno se prostituye Y el otro Pues hace Es blogger Uy Yo hubiera preferido Que fuera No sé Este Administrador de empresas O algo así O recoge basura Recoge basura Yo no podía ser Recojedor de basura ¿Por qué no? Cuido mucho mis manos Huele a asco El jugo de mango De poing ¿Qué es? Del jugo de basura Ah No ¿Qué te da asco? ¿El mango? El olor del mango El olor del mango ¿Por qué no puedes comer Tomar el poing de mango? ¿Eh? Porque huele a mango ¿Por qué? No me molesta El sabor del mango Pero el olor sí Entonces ¿Cómo puedes comértelo Sin que lo O sea ¿Cómo es? Si te gusta Pero no lo puedes oler No, no lo como Simplemente me molesta el olor No, si me gusta Pero no puedo Por el olor No, no, no No quiero comer mango O sea De fuck Es cierto Creo que no eras Pobre de mango ¿Verdad? No existe Y creo que sí hay paletas De mango Pero bueno Hablando de comida Vamos a empezar Nuestra sección de La porquería que comemos ¿Qué te parece? Aquí hubo una cortinilla Súper chingona Por ahí me encantó ¿Sí? Aquí Vamos a comer los Voila doble ¿Qué tienen de doble? Pues la verdad Del tamaño Es lo mismo Eso es algo como Que entre un asiático Y un negro Son Nunca he visto Un video porno De un asiático Tirándose una negra Siempre he visto Al revés No, ¿verdad? Se me hace raro No Con que los asiáticos Nada más se juntan Con ellos Cuando es cuestión de Se ha visto asiáticos Que radican en Estados Unidos Y ya son como Más americanos Que ya Tienen nacionalidad Gringa Pero tienen Descendencia Igual tiene un poquito Chico Pero bueno Esta es la envoltura Antes de que Espérate cabrón Es que Nao tiene Desde hace como media Ya vamos a empezar A comer ¿Verdad? Decimos Esta vez Si le vamos a dar A probar A Manuel Para que nos des tu opinión Porque la otra vez Se quedó como 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 Niña Eran como Las doce del otro día Y No les dimos galletas A A Rubricán Aquí está el tuyo A ver No tienen ni madre De chocolate ¿Quién es esto? Gamesa Gamesa No mames Neta Ve esto Una mentada de madre Saben chidas Tengo más crema En un grano Que Se siente muy sintético ¿Eh? La usa mis cuadras Al micrófono Saben de la verga Y se lo aplican Que saben de la verga Así es lo que dijo ¿Verdad? Es que los partes Y no tienen nada Chido Gamesa No van a venir a matar Gamesa Va a salir una Camioneta de Gamesa Y nada más se va a sumar De por sí ni vende esa madre Porque ¿Sabe qué buena tiendita? Gamesa es el que menos vende Nunca Siempre veo su buena Es que es llena de emperadores De piruetas Y cuando Nunca veo que venden marinaras No sé ni cómo se sostienen A la venta Se andan a vender O vienen y le surten A cada rato Y no Es Gamesa No ¿Sí es Gamesa? Sí Gamesa ¿Quién no veo que venden? Pues esto como que sí tiene Mira Si usted va a su tiendita De la esquina O la cercana Que no sea Oxxo O Yepas O Epa Epa Siempre tienen Anaqueles de Gamesa Llenos y empolvados No sé cómo vende Neta no sé Bueno Del 1 al 10 ¿Cuánto le das? 6 5 Él le da 5 papas Yo ¿Están mejor las galletas De la semana pasada Que esas madres? Yo también un 5 Sí Las galletas están mucho mejores Tú no puedes decir nada Porque no las probaste Perdón Somos unos culeros Te iba a platicar sobre Tú platícale Tú Así de vacaciones Supongo Sí ¿Se han ido toda la familia Junto y dejando la casa sola? No ¿No? No, por lo general Cuando se quedaba Mi abuela O un tío Que nunca dejaba una casa sola Entonces no tiene un ritual ¿Ritual? ¿De qué me estás hablando? Para salir de vacaciones ¿No? No, no, a ver Cuéntanos tu ritual Porque salimos a vacaciones Entonces cuando salimos Vamos toda la familia juntos Sí Recuerdo que Cuando mis abuelos Eran de Oaxaca De un pueblo Todo pinche fin de año Era de ir a Oaxaca Ajá He pasado mis vacaciones En Navidad Y Año Nuevo La verdad Oaxaca será muy bonito Pero es bien pinche aburrido Además era un pinche pueblo De la montaña Sí, igual Sintalapa Salud a Sintalapa Desde que tengo creo que Desde un año Hasta los nueve que fui Íbamos año con año Entonces yo pensaba que Las vacaciones Era irse a Oaxaca O sea no había Ni otro lugar turístico Más que Oaxaca Era sinónimo de aburrirse Vacaciones Sí, entonces para mí Era así No mames Entonces ya cuando por fin Salimos vacaciones A otro estado Extrañabas la escuela Güey Es que nada más era irte A encerrar No había ni tele No había tele No había Eso era bien aburrido Pero bueno Yo siempre me llevaba Yo tuve la suerte De que mi papá Era marino Entonces A veces le tocaba Estar así Meses En ciertos lugares Entonces pude visitar Tampico Y Tabasco Porque Le gusta A la marina Le gustan los estados Con té No sé por qué Y Ya estuvimos Nos hospedábamos así En casitas Que rentaban por ahí Y La verdad Sí era divertido Aunque no Tampoco teníamos tele Pero sí Paseábamos Y era así De visitar Lugares Y era más tranquilo En ese entonces Tamaulipas Y Tabasco todavía No se inundaba Así que pues Chido Aunque en Tabasco Vi los moscos más grandes Que he visto en mi vida Sí No manches Nosotros fuimos a cenar Al río Parecía el nivel A los condenados Mezclilla Mezclilla Y travesaba la mezclilla De los putos moscos Y dije no Yo digo que traen Un Estún pico Black and Decker Y los de aquí Son uno de chedra Así que pues Aquí no te pasa la mezclilla Te respetan Pero en Tabasco No te respetan No te tienen piedad ahí Son unos niggas Esos dos Mi mamá llevaba falda No mames Como los pinches roches De Sayoni Mamá Sí Ah bueno Tabasco ¿Te gustó? Sí Estuvo Estaba bonito La comida estaba muy barata Ya Ahí conocí la pitaya Yo no conocí Que era la pitaya Y pensé que ibas a ver así Como a fresa Con algo exótico Pensaba limón esa madre Fíjate que Cuando fui en ese entonces Noventa y tantos Estaban los tacos a pastor A cincuenta centavos Casi todos los días Fuimos a comer tacos al pastor Y al ladito Había una tienda de yogur Que estaba El con así Tres pesos A ver que Cuando vas a vacaciones La economía en ese entonces Yo no comprendo A la gente que va de vacaciones Y se hospede en hoteles caros Para mí Para mí Es irme a un hotel De lo más X posible Para ahorrar dinero Y gastarlo En diversión Y lugares X pero que no sobrepase Lo inseguro Ah sí O sea jodido Pero seguro Un día fuimos al DF Llegamos sin reservación ¿Por qué? Porque YOLO Entonces fuimos a buscar este Nos fuimos en carro Se nos olvidó la neta Ir Saber qué días son No circula Yo pensaba que por ser ex saqueros De otros estados ¿Te lo iban a perdonar? Ajá No papá Espérate Fuimos al DF Y ya pasamos nuestro primer día Buscamos un hotel Un hotel que valía que era de doscientos cincuenta Pero nací en la cama Y éramos cinco Dije no pues este no ¿Cómo lo hicieron? Entonces buscamos otro hotel De cuatrocientos pesos Y yo ah pues aquí está chido ¿Hace cuánto fue? Hace como siete años creo yo Entonces este Fuimos Y recuerdo que caminamos por todo el DF O sea por todo el centro La zona céntrica Llegamos hasta Creo que ¿Cómo se llama de los mariachis? Fuimos a este ¿Cómo se les dicen los mariachis? Ustedes saben este ¿Cómo se les dicen los mariachis? No la zona de los mariachis Del DF Mariachis No sé Un grupo ragazzi No este Epa epa no Busquen google por favor ¿Cómo se les dicen los mariachis? Bueno El que sea en frente De Teatro Blanquita Ni idea Bueno llegamos hasta ahí Y regresamos al hotel Güey Como uno acuera del hotel Dije Vamos tenemos sed Vamos a comprar agua Bajamos del hotel Fuimos a comprar agua En ese tramo de 50 metros No mames Aparecieron como 6 vatos Así de lo más malandro Que te puedes imaginar Aquí ya me cargó la verga Dije Ya aquí queda Garibaldi Saludos Que serán 50 metros Del Oxxo Al hotel A los niggas Nos fuimos de cruzar Una cuadra Para poder evitarlos Y llegamos al otro lado Y nos subimos No mames Neta si me espanté Culero Que que iban a matar Típico de él Piense yo La paranoia Es que tenemos muy Los que no vimos en el DF Tenemos muy arreglada La idea de Ten cuidado Porque en el DF Asaltan Aquí también asaltan Y bueno Ya más seguido Pero pone que te salta Uno o dos No una bolita de cinco Y más no sé La calaña del DF Antes No me acuerdo Donde había leído Que decían que Ahora el DF Era el que menos Era el estado Más seguro Ajá más seguro Entonces yo tengo La teoría De que Aumentaron el crimen En los demás estados De la república Lo repartieron Para que así No estuviera tan jodido El DF Porque no iban A poder combatirlo ¿Tú has ido Al metro del DF? ¿Ah? ¿Ya has ido Al metro del DF? No ¿No? No, no tuve ¿Nunca? No, no, no No quise Bueno yo cuando fui Al DF Por primera vez Me sentí como En primer mundo En el DF Con el metro México y primer mundo No existe No se lleva Pero yo me sentí así No se lleva Ríanse de mí Pero yo nunca había entrado A un metro Hasta que Hasta que cumplí 17 años Yo nunca he entrado A un tren Entonces mi primera estación Creo que por aquí Es la donde sales Por Si se dan cuenta Ahí está Waldo No se que Ustedes que son del DF Saben que línea Sale por aquí cerca Creo que es por acá O no se Por acá Entonces cuando yo salí Yo tengo una fobia De que no puedo ver Algo muy grande En espacioso Porque me espanta Y me Me trabo un rato Italia Ajá Entonces cuando salí Por el metro Por aquí Y vi Lo gran majestuoso Que era El área De Todo eso Me quedé No Todo eso está muy bonito La verdad Muy bonito Vi tan grande Que me Que me paniqué Y me quedé No mames Me puse Si porque El zócalo El zócalo de aquí De Veracruz Creo que nada más Es este cachito O la mitad Si es una Mini porquería Entonces yo me espanté Un chingo Por salir del metro Yo me engente No espérate Si ustedes son De DF Y saben Cómo Voy a hacer el metro Cuando entre al metro Pues vas Creo que se divide Por La última estación De cada línea Es el nombre A dirección A Por ejemplo Dirección a observatorio Dirección No sé Cómo se lo dijieron Taxqueña Ponle Entonces Uno va para acá Y otro va para acá Entonces yo no sabía Yo pensaba Que Estando en el metro Para ir del otro lado Te cruzabas Por las vías Y te saltabas Yo pensaba Que así era Y ahí dije No mames Pero cómo le dicen Para poder cruzar Del otro lado Y porque veo Que la gente No pasa Yo no tenía ni idea Que por abajo Hay unas escaleras Que te cruzan Del otro lado Y yo quedé Ah no Yo no sabía Qué pedo Con esa madre A mí me dio un chingo De miedo De que había una señora Parecía De Rancho La neta sí Ay esa De Veracruz Rancho y Veracruz Sinónimo Entonces Me dio la curiosidad De que en los metros Como a un metro De la línea Hay una pintura amarilla Una línea amarilla Esta madre Ajá Que te dice Que no te sobrepases Esta chingadera Dije Yo lo Me puse por acá Cerquita Y pasó el metro No te voló Un cacho de panza Ojalá pero no Entonces Aquí podemos ver El metro Hay que grabar Ya aquí Porque está bonito Como nos fuimos En familia No mames Mi mamá sabe Que no se separen No se separen Entonces Entonces Cuando nos subimos Recuerdo que No es para nada Histérica No mi mamá no Entonces cuando Era la última Entonces la puerta Se le cerró Y le pegó en el hombro No mames Y se soltó Así como que ya Valí verga Entonces Dijo No no Espérense Espérense Y ya No se como hizo Que se volvió a abrir La puerta Creo que Si no cierra Como por completo Se volvió a abrir Entonces ya se metió Pero no manches Y le vi lo hago Por adentro No espérate Es que me sacó Mucho de una La gente Que pide dinero Adentro de los metros Aquí en Veracruz Es normal que veas A gente cantando En camión O vendiendo comida Detestas Ahí yo conocí A los de bocinas Los que venden Por bocinas Esos vatos En que Ir de aquella estación No una estación Bien extrema Vendió con su carriola Pidiendo dinero Con su bebé O sea Pero en la carriola Y le quedaba Bocina en la carriola No mames Que no mames Otro nivel Pobre niño De estar bien sordo O sus primeras palabras Van a ser canciones Así de reggaetón O de Va a ser Yandel Pedrito No mames No Pobre niño No se Me gustó eso Del metro Dos cinco Creo que valía dos pesos El boleto Ah si Y ahorita que está Cinco pesos Y que casi linchan A los de Transporte No se Que otra cosa Bueno igual yo fui a hacer marcha Cuando le subieron Dos varos al camión Así que Hace poco revisé tu facebook Y si te vas ahí con tu Estás en el puente de Morelos Con mi palito Ajá Y un amigo la photoshopió Y me puso Hay una foto de Normandía Y me recortó Y me puso ahí A ver si me traes la foto Y la pones Por favor Estaba bien callado No en cuanto al ritual Para irse a vacaciones Es que en la casa Perdón Es que Somos bien paniqueos De que nos asaltaran De que robaran la casa Entonces Cuando nos íbamos De vacaciones Metíamos la lavadora Metíamos la secadora Y la poníamos En un extremo De una puerta La secadora Para que si querían Arribar por afuera No se podía Y no podían entrar Y del otro lado No se podía poner Pero poníamos La chapa de seguro Y la llave Y era como que El ritual de salir Sin decir nada a nadie Para que nadie Pudiese entrar a la casa ¿No tienes vecinos de confianza? Pero mi hermana no sabía No Mi hermana no sabía Diciendo Vamos de vacaciones Y no mames Chamaca Cállate Y estaban los ladrones Así atrás del arbusto Así lo has hecho O sea, ahorita no Tengo que entrar A robar a mi casa ¿A tuya? No A la mía no Ah, mira Ahí se puede ver Aquí estoy Eso es el photoshop Así estaba ¿Tú estás ahí? Sí, ahí estuve Perdí a muchos amigos Ahí A mi carnal pulpo Pero bueno Ya, cámbale ya Chido por la fotoproducción Es este A.B. Kun De De Game Center CX Bueno, bueno Ya es todo Tu relato Otra cosa De la que me enteré Que digo Qué chingón Y qué culero Es que a los Que llevan la línea Del metro O sea, los que manejan Del metro Bueno, los que No hay alguien Que maneja el metro Yo siempre he pensado Que todo era más Este Ajá, automático Creo que sería más fácil Tengo entendido Que si Si ellos están manejando El metro Y alguien se suicida O se avienta Tienen Creo que tres meses Para tratamiento psicológico De cuestión de que los No, no trabajan por tres meses Y con paga No mames Yo desearía que cada ratos A aventar a gente Si fuera Si fuera A mí me valdría Madre Nada más Vacaciones Yeah Yo lo he visto Cada video que ponen De gente que se suicida O gente que se avienta Otro video de unas señoras Que una señora Empujó a la otra Y la otra no se cayó Entonces la otra La que fue empujada La empujó Y cayeron Creo que se agarraron Y cayeron a las A las ¿Las dos? A las diez A las diez del metro Y vino el metro Y la que La que La que primeramente Le iban a aplastar Se salvó Y la otra Porque si le llegó O la mató O no Es una que supuestamente Las líneas No sé qué tipo de corriente lleve Pero lleva electricidad Entonces no sé O te mueres por electricidad No funciona con magia O te mueres con La aplasta Pero Te ha hecho chido Trabajar en esa madre Que te ha pillado Y mates a alguien Y Ay sí Tres meses Y mates Bueno Mates Entonces no lo haces a propósito Entonces Pinche eterno No lo puedes frenar así De madraza O sí ¿Tú qué sabes? Sí Pon un video ahí De gente A ver Mira ahí pueden ver Oye ya Esto parece sabadazo Ya ponte un brasier Ahí pueden ver A esta señora Que está diciendo No mames Creo que dejé Ahí pueden ver Don't love ¿Verdad? Esa señora Dice Creo que dejé La estufa prendida Ajá Eh Mira ¿Fue el 2011? Ah Pensé que hubiese sido Recientemente Che Adelántale por favor Ah no Ahí ya Ahí ya pasó el desmadre ¿Ese no fue el balazo? No Ahí están ya tiradas Ah Ok Ahí ya parece que ya Entonces Ahí está agarrando vuelo ¿O no? Güey Que pinche maricona La neta Por puta Madres ¿Estás bien señora? Güey Pero el metro viene rápido No sé qué tanto tiempo Le da chance de ver Al maquinista O como se le llame Esta fue la que empujaron ¿Verdad? Este señor está cagándose de miedo Ojalá y se haya muerto La otra por culera ¿Pero por qué le empujó? No se sabe la historia Si era La que le robó al marido O algo así No sé Pero sabe que es el IMSS A veces le dijo No sé No sé Ay bueno Mamadas Ya me gustó Ser sabadas Sí Vámonos videos por favor Ya pon una vez Dos de gente cayendo Por cierto Estamos grabando Desde el estudio de Estudio B Estudio B Desde el foro B Porque en mi casa Hay demasiado ruido Ah y yo voy a decir El fraccionamiento Ah no No porque tal Nos vienen y nos buscan Nos matan los de Gamesa ¿Así no te gustan Nuestros balas? Puto Yo no tengo la culpa Que sean porquerías No oye La otra vez Venía con una Amistad De una señora Entra ahí en su carro Panelería del Globo Pan del Globo ¿Sigo ubican el Globo? No No Bueno es un pan Riquísimo Así No mames Está bien chido Haciendo publicidad gratis Yo creo que lo compró Bimbo Y dicen los que son muy fans De la panelería del Globo Que ya cambia el proceso Y como que sabe más industrial Pero aún así Sabe muy chingón Entonces Yo no sé dónde ven aquí Veracruz La panelería del Globo No sé ni de qué venían aquí Pero la neta Sí sabe muy claro Hablando de pan Hay dos películas Que siempre me causan hambre Una es la de El Castillo Vagabundo Cuando Howl Hace los huevos con tocino Cada que la voy No puedo ver esa película Si no sé que En mi casa No tengo huevos con tocino Cuando termine esa cena Tengo que ir a Tengo que comerme Unos huevos con tocino Y en la de Kiki Me entrega a domicilio Por pan El pan que cocina ahí Se ve bien rico Entonces pues Yo pensé que te daba hambre Cuando Chiquillo hablaba El dios del río El dios de Se me tocó una tole O la sopa Que le dan a Ponyo Que le hace como Una sopanisin Se ve bien rica Esa pinche sopa Por sí siempre La comida que sale En esas películas Me gusta Se alojaba mucho La pizza de los Zany Toons Cuando sacaban las pizzas Con la extrañeza Que se le batían ¿En dónde? O las tortugas ninja Se me tocó Esa pinche pizza Con harto queso Me tocó una pizza Invítate a una pizza Ah sí Ahorita Aquí dices Su Ghibli Que ha sido vagabundo Estaba leyendo el libro Ajá Cuenta de él Se ubica en la escena Donde Howl Hace el Esa escena Precisamente Desde que comienza Desde que está guisando Sophie Hasta que llega Howl Hasta que Todo lo que se ve En esa escena Todo Es igualito al libro Todo lo detalla El momento que Howl Rompe los huevos El momento que pone el tocino El momento que le da la cáscara Hay algo que me Me sorprende de Howl No el hecho de que se pueda transformar En En águila Buitre paloma No sé qué cosa El hecho de que puede romper huevos Con una salamandra Ah sí Yo no sé Yo no puedo No puedo No me sale De las curiosidades del libro Con la película Es que Howl En un momento se pone triste Que saca fango verde Sí ¿Tú recuerdas por qué era O no recuerdas? Porque Sofie le había cambiado Los shampoos El palmolive Y entonces El joven pues Estaba acostumbrado A su orden de shampoos Creo Y pues se puso el caprice En vez del pearl Y pues ya le cambió el color Entonces Llegó Mira mi cabello No mames Y ya se puso Se le entró la depre Porque decía Que Qué chiste tiene la vida Si no puede ser hermosa Ajá Ah bueno Es igual lo mismo en el libro Pero también Se le va a dar un chingo de risa Pero en unas En unos capítulos antes Dice que también Cuando sale Al Del castillo Es porque va a enamorar A una chava Ah sí Entonces Yo me quedé Ah pues sí Sato se habrá cogido Un buen de vieja Pero allá en el libro Explican a quién Estaba enamorando A quién A Letty No recuerdo Quién era Letty Su hermana Ah sí De Hija de su madre Y lo curioso En el libro Es que Esta de Sophie Tiene dos hermanas No es solamente Letty Y Letty Este Explican que Es muy bonita Y Entonces este Por eso Como Unes Y dices que Como es muy bonita Letty Por eso Este de Hole Va atrás de ella A enamorarla Ah ya Se puede leer el libro Pero está Está más Está chido Como comienza Y Me imagino que Que llegue un día Hole Así de la puerta Y este Ahí Sophie Y le diga Mira Tu hermana Es que esta La versión Para adultos Ah es cierto No hay nada sexual En los libros En ese libro O algo así No es más infantil Hasta ahorita Que Te lo acabo de leerlo No No Nada explícito Este La mamá de Sophie Que sale en la película No es su mamá biológica Es su madrastra Y Sophie Tiene dos hermanas Sí Una de las hermanas Este Está en la panadería Que sale en la En la En la película Y otra hermana Es hechicera Sí Pero en el libro Cambian La hechicera Cambia de su lugar Por una pócima Y se hace pasar por Letty Y Letty se va Con la brujería Con la hechicería Hace Hace poquito Bueno Al principio del libro Matan a Zuliman Spoiler Spoiler Ah Hace Creo que este año O el pasado Fue que se murió La autora del libro ¿Sí? ¿Qué? Sí ¿Se murió? Sí, se murió ¿Cuándo? No me acuerdo Si el año pasado Ahí puede producción Confirmarnos No mames Se no sabía Sí Y hace poquito Este Creo que no tuvo Más que una semana O algo así Google le hizo un doodle A esa señora Y está precioso El doodle de Google No mames ¿De qué es? Del Casivo Agabundo Del Casivo Agabundo Está muy bonito Ahí si puedes buscarlo Por favor ponlo Para que se cague Lo que me gustó De Estudio Ghibli Es que si Todo lo que viene en el libro O sea lo respetó Sí de hecho A la autora le gustó mucho la película Dice que le cambian unas otras cosas La verdad no sé No he leído el libro Pero conociendo a Hayao Si le habrá exagerado mucho En algunas partes Porque Hayao trabajó en una serie Que se llama Conan en el niño del futuro Y ya leí el libro En el que estuvo basado Y es una exageración total La comparación En la película No sé por qué Pero tiene Es muy fuerte Demasiado fuerte Puede agarrarse de un avión Con los dedos del pie Y este Y en el Y en el libro Pues era un niño normal Aparecen objetos Este Naves y cosas así Y en la Y en el libro no En el libro no Aparece una nave grande Pero nunca vuela Y en la serie sí Así que Hayao le exagera muchas cosas Saludos a Hayao Creo que A Hayao Miyazaki le gusta Ah mira ahí está Pueden ver el doodle Está precioso el doodle Y anda muy bien Ándale Sí Fallece Sí Sí puede saber Cuando falleció Estuvo muy triste el velorio Los tamales estaban ricos El muchacho Digo el niño Es un muchacho No es un niño Y ese cuando Sophie Se va de su casa Dicen que se lleva el pan Y el queso O sea me gusta Que en esas cositas Como que sí Todo la La pasó A mí me gusta esto ¿Cómo va cambiando? Ya Ya puedes dejar de verlo Para que Ah ya tiene rato Que se murió entonces Estoy diciendo que la había pasado Bueno Fue por sus 80 años Ah Así que pudo haberse A 77 O algo así 38 Soy pésima en matemáticas Si quieres estudiar ingeniería Ah la dibujita calamidad No sé por qué dicen que es O sea por decir La dibujan muy obesa Grandota y obesa En el libro dicen que es Bonita y elegante La forma de De ver a De Jayao De ver a las personas Me hace que ese bato Es un culero en persona Si Si yo sí Yo sí Yo sí creo que sí De por sí Últimamente he dicho Cosas muy culeras Del tipo de que En sus Bueno En sus películas Así de que Decía que En las aventuras Uno no aprende nada O cosas así Luego Luego viene el artículo Y se los digo Venía caminando Iba rumbo a la USB Ajá Y una señora Ya grande Como de 70 años Mirá con su bastón Iba a cruzar la calle No chavo Espérame Espera Espera ¿Vas a cruzar? Y yo dije ¿Sí? Espera Ayúdame a cruzar la calle Hasta pendejas Digo Dije Ah sí Claro Y ya La agarré La cargaste La agarré en el brazo Y ya Ah muchísimas gracias Ya cruzamos la calle Y ya Con muchísimas gracias chavo Y no me va a dar propina O algo así No la regreso Y ya Fue como que Se me sacó de onda Que una señora Me pidiera Eso era algo El trillero de los niños Scouts O cualquier Que ayuda Que hay una viejita Pero no Si es real Los niños Scouts solo tienen Permiso Parece No hubiera llegado Un niño scout Eh ¿Qué te pasa? Tú no tienes Licencia para viejitas Y te la quitan La otra vez Creo que hubo Hubo un evento En el centro Nunca he visto niños Scouts Sí en el centro Hace como Hace tres semanas Lo que hubo fue Scout Fest Porque había como Cinco tribus Scouts De diferentes colores Y no sé En el centro Yo siempre quise Estar en los Boy Scouts ¿Por qué? No sé Me gusta Me gusta eso de acampar Y estar en el bosque Tiene esa mormona En Estados Unidos Tiene el programa De Boy Scouts Y aquí en México Ah sí Pero pues Es Estados Unidos Primer mundo Aquí en México Aquí nos matan En un En un bosque Que hay Amanecen Amanecen Treinta niños Mormones muertos En un Así que pues No creo que Por seguridad Que bueno que no lo hacemos Que nos matan Que miedo Y ya ves que las veces Que fuimos a Bueno porque pues Como ya hemos dicho Nosotros somos Bueno Yo era mormón No sé si todavía sigue Creyendo Sí Sí bueno Él todavía sigue siendo mormón Entonces a veces Cada año Nos juntábamos Todos los En un campamento Y nos íbamos de campamento Y pues Ya Es todo Íbamos Digamos que De la organización Son como por secciones De vivienda Entonces Cierta fracción De alguna colonia Se forma una iglesia Y así por el estilo ¿Qué fue eso? Entonces Recuerdo que De uno de los barrios Que llevó a sus chavos No se Procuraron nada Por ellos Y no llevaron casas De acampar Entonces los chavos No tuvieron donde dormir Y ya tuvieron que alojar En nuestras casas de campaña Ay que hueva La neta si Pobres niños ¿De dónde eran? ¿De los tilleros? 5 de mayo No sé ¿Quién no tiene casa de acampar? No sé Pero está chido de acampar Sí a ver La verdad Acampar me gusta bastante También lo he hecho dos veces Pero me gusta bastante Nosotros fuimos al descabezadero Y el descabezadero Ah está chingoncísimo Es una O sea aquí en Veracruz Es una reserva natural Donde está Los manantiales Donde nace el agua El agua está heladísima Pero está muy chido Yo no soy muy fan De los ríos La verdad Pero en Chiapas Hay uno que No recuerdo Como se llama El pinche río Pero es una cascada Así muy bonita Pero vamos El río ya Después va Bien pinche fuerte Y si Y este Si no Si no te agarras de algo O no estás pesado Si te lleva Y te deja por allá Pero si el agua Te baña A esos tres A esos tres A esos tres No binarias Pero pues No tengo payelo Así que Bueno Este Ah De hecho Hubo En Underreals Una anécdota Yo también Estaba hablando ahorita De lo de las vacaciones Iba a un pueblito Que ahorita ya se está modernizando Ya hay Coppel Así que pues ya Los que viven ahí Ya se pueden deudar ¿En Chiapas? Si en Chiapas En Cintalapa Saludos a Cintalapa O lo voy a repetir ¿Hay internet allá? Si si hay internet Ya desde hace rato No está tan jodido Pero Este La verdad A mi se me hace tedioso Ir allá Saludos Cintalapa Cintalapa Saludos Eh En casos que Donde Yo voy a visitar La casa de mis abuelos Eh Hay un pequeño Arroyito Así una cosita de nada Así como si alguien Me hubiera dejado Una manguera abierta Que siempre está Corriendo Entonces Le dicen el arroyito Eh Cuando Un día estaba lloviendo Entonces Mi abuelito Que me pasa el cáncer Eh Me dijo Méntate porque va a llover Digo Y luego ¿Por qué? ¿O qué? Dice No es que luego Se pone fuerte el arroyito Y ya No mames No mames En eso Que empezó a llover Más fuerte Y veo que Allí En esa zona en específico Las casas están Altas O sea Como que están Como con un metro Y las banquetas Son como de un metro de alto Yo pues siempre me preguntaba ¿Por qué? Bueno Ese momento me di cuenta De que empezó a llover Y iba subiendo Iba subiendo Iba subiendo Y subiendo Llegó un momento En donde ya casi El agua se estaba metiendo A la casa En eso que veo Así Este Una mesita Una sillita así Este Chiquita Flotando Y luego un montón de mesas Este Productos de fiesta Como que una Más arriba Había una fiesta Había una fiesta No les dio tiempo De quitar todo Y el agua Le dijo Putos no me invitaron Y se llevó todo Y aunque no creas En la rayita Tenían como 15 víctimas Ya se habían llevado Niñas Perros Y borregos Y una camioneta Se lo llevó Siempre que escucho Este Hubo un desastre natural De lluvias Y si la gente Se llevó en el río Digo o sea Que no tienen la precaución Antes de irse O moverse O no sé Qué sé yo Siempre se espera El momento En que se va a inundar Como para que siempre Haya muerto Digo tienes tiempo No creo que en un instante Para otro Se venga el río Y te lleve Digo hay gente Que es en su casita No sé por qué O simplemente Con el paso del tiempo Construye ya su casita Ya bien No sé El río se va haciendo Cada vez más ancho Entonces Este Pues Cuando ven ya tienen El río a centímetros A mí no me gustaría Vivir a un río Porque imagínense Es como el floresta El floresta Cada vez que lleve Se inunda Es como Nunca he sabido bien El por qué O sea Que está en forma de De cuenco Está abajo Y aparte Exactamente No tiene drenaje O qué es esa zona O qué Al lado del floresta Sale El canal de la Zamorana Son aguas negras Ajá Y el floresta Está un poco hundido Es decir No creo que la sección sur De el floresta Está hundido Entonces cuando llueve Paso puta madre Que si no se llena Ese lugar Y apesta Por las aguas negras Bueno Saludos al floresta Creo que cuando fue El floresta Estuvieron como Dos meses Con su pedo Apestoso Y todo No sé Se podía salir Al agua Y sé que Habían caimanes ¿Este se floresta? Bueno no se floresta Pero algo así se pone Un poco Este Sarcástico Y sádico Nuestro Freddy Nuestro ave Ave cum Pero bueno Eh ¿De qué más Quieres hablar? Ay de Eh Ahorita que yo Eso sí ha llovido Sí Porque te pasa que Tienes tu ropa Bueno no sé Tienes tu ropa No sé En la azotea En la calle Y empecé a llover Y ahí te entra el pánico No mames La ropa Ajá La ropa Entonces Es un clásico Que llueve Tantito empiezas a pringar Y no pues la puta ropa Y la bajas Sube la azotea Y la bajo Entonces queda húmeda Entonces Si no la extiendes Ahí la tienes que poner En todas las sillas Conserva el olor Ajá Sí Y la cojita La pones Apesta El día siguiente Entonces Es una de las cosas Que a mí me Me amarga Que lavo la ropa Muy bonito Con su suavitel Y todo así Bien chido Pincho Y empiezo a ver Sin aviso Pincho burguesa Esa suavitel Yo nada más le rayo Al azote Y ya vámonos Entonces La otra vez La ve la ropa Mezclilla La ve todas las mezclillas Eh No manches No tenía nada Que ponerme Entonces me puse El pantalón de judo Y sin duda En la calle Trabajando Y ya estaba muy cómodo La verdad Sí Estaba muy chido El pantalón Pero pues Así como que No mames Es como andar sin calzones Y todo por la huevonada Porque cuando me desperté Ese día me dormí A las 5 de la tarde Y me desperté Hasta como por las 11 Entonces A las 11 Que me desperté Y dije Ah Tengo que bajar la ropa Me dormí otra vez Desperté 11 y media Y ya estaba lloviendo Y dije Puta madre Ya fue que no pude Se distende la ropa Y se mojo toda Sí A todo el mundo Se va a sentir identificado Es muy frustrante Fíjate que se te moja la ropa Es que uno la lava Con tanto amor y cariño Que al final Ayúdala Imagino a una ama de casa Viendo De pura casualidad Nuestro podcast Diciendo Sí es cierto Es una mamada Qué chato Los voy a dar seguir Porque Dicen cosas que me interesan Me he dado cuenta Que dentro de poquito Voy a tener 30 años Y eso me paniquea Como no tienes ni idea Porque no he hecho nada Con mi vida Estaba haciendo un podcast Productivo Tal vez dentro de años Ya tengamos un millón De suscriptores Ojalá Por favor Compártanos Y vean Vándelos Por lástima Aunque sea ya Así de No mames Ya Esta mamada A ver si nos vuelven Veme como la chamba De los dorilocos Y esas ondas Ay como la de Me compré ropa Ah sí me compré ropa ¿Sabes qué? Si alguien Si nos diera un famoso ¿Quién te gustaría Que nos diera? ¿Qué? Si nos diera un famoso ¿Quién te gustaría? Robin Williams Pues ese Dios mío Nos van a vendir El cantante Ah No es nada Cuando se murió Robin Williams Yo sí me puse muy triste Porque pensé que era Robin Williams el músico Digo Se ve como que más en drogos Que el otro Robin Williams Ajá Que no mames Se murió Pero fue el actor Ah bueno Qué bueno Es que tú Tú qué ves más O sea ¿Qué sientes que es Qué es más El actor o el músico? Ah el actor Para mí como persona El actor Yo para mí el músico No mames Este De Robin Williams Nada más Del músico Nada más me gustan Como tres rolas Pero del actor No 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 O sea me refiero En general O sea ¿Qué te duele más Que se muera Un actor o un músico? Ah pues dependiendo wey Si no mames Es como si se muera Dan Sanders Yo voy a llorar Pero de la alegría Digo Es decir No mames Qué chingón Que se murió ese vato Porque por las películas Pero churros Eso Pero no es como si Se fuera a morir Alguien de Café Tacú Y decir No mames O que se haya muerto Todo el grupo De Rara Riots Que nada más Creo que soy yo El único que los escucha Yo valoro más A un músico Tú No yo digo que Ya pues Porque ha habido Actores así Que me han deslumbrado Con Es como Con su actuación Y así también Como músicos Es como Si Es como Entonces en ese caso Tú valoras más A Daddy Yankee Que a No sé Este Este Steve Carey Como actor Tu puta madre No digo Cada quien suami Es como el que escribió Cañitas Con Juan Rulfo No mames ¿Quién es Juan Rulfo? Yo Esa es la última ¿Quién es? Hizo Este Pedro Páramo Y Y otros libros Que no me acuerdo Perdón Pero Este No ¿Cómo se llama? Que hizo Cañitas Este Investigador De lo paranormal Que salía mucho No Carlos Trejo Ese vato Que creo que no terminó El bachillerato Para escribir libros Ah la otra vez Vidros ¿Por qué? ¿Por qué wey? Porque lo primero Se me pone en YouTube Y luego en otro lado Del mundo Vivo lo van Y vos ¿Por qué wey? Ese es Juan Rulfo Bien importante El bachillerato Ese vidros Y entonces Contaban las historias Más Esperonantes Con la ouija Para un chingo De top 5 Ese tipo Nada más busca Creepypastas Enter Y a ver Esto ya lo dije Esto ya lo dije A ver esto Quieras o no Capitaliza lo gratuito Lo capitaliza Él y gana dinero Ah sí Ese es muy inteligente Tiene un chingo De visitas El tipo No es pendejo No, no Para nada Dice pendejadas Pero no lo es Igual como nosotros El top 6 Entonces Los top 6 Cajos trágicos Con la ouija El número 1 Era cañitas Pues como historia Como historia Si vale la pena Como libro Yo lo leí En la secundaria En el recreo Con mis compañeros Todo el mundo en la secundaria Lo leyó Porque era lo í Y todos cagados de miedo Sí, sí, sí Yo cuando terminé de leerlo Cerré el libro Y yo Bueno, cuando ves al vato Con su moto Y yo muy acá Chopper Y esas Mamadas Le creo más A los cazafantasmas De la película Que a ese vato La verdad Si siempre quiero un traje De cazafantasmas Si alguien me lo quiere regalar Gracias Un cosplay Sería chido Con toda la mochila Que hace el ruido Como lo quiero Pon el ruido Si puedes Voy a abrir la boca Y como que Como que hace el ruido Como 3 horas Para buscar ese sonido No Ahí está Y del final Puedes poner La sirena Del coche De los cazafantas Me fascina Otras 3 horas 6 horas A ver A ver Sí Este O no Entonces Te duele más La actuación Que un músico Ambos De ambos lados Así que no ¿Qué actor Te ha dolido Que se muera Aparte de Robbie Williams Que tú mames No recuerdo ahorita Ninguno Déjame Hago la lista De actores ¿Por qué no valen La pena Entonces Un músico Sí O sea Si en verdad Te doliera La muerte De un actor Lo recuerdo Al instante Pero con un músico No dices No mames A mi me volvió Un chingo Cuando se murió De mi Windhouse Lo que quieras Pero me gusta Como cantaba Me sentí bien culero Cuando se murió De actores No Te pondría triste Si se muriera Este De York La verdad Sí Yo también Yo creo que si lloraría Si muriera alguien De Café Yo me pondría triste Si se muriera Hayo Miyazaki La verdad Aunque ya no haga nada Pero me pondría triste Porque diría No es Al mundo Al mundo Ha perdido Un genio Pues Nuyaves Cuando se murió Nuyaves Que yo me enteré Como un año después No mames Ahorita cuando me enteré Con lo de La actura Del libro Si lloró No se vio en el video Pero lloró bastante Dice esa señora Que la idea se le vino Porque un día fue a una escuela Y un niño le dijo Oiga Haga la historia De un castillo andante Puta madre Dice que ya guardó El papelito Ah sí La fecha Nunca encontré El papelito También que lo guardó Y que la historia Le agradece al niño Que le dio la idea Para hacer el libro Ay Qué bonito Tú compraste ese libro ¿Verdad? Lo busqué por internet Lo busqué en físico Lo busqué Y no lo venden ¿No? Yo tengo que bajar el PDF Gratuito Y pues Sí lo quiero comprar en físico Sí Yo también quiero leer En físico Sí Yo todo lo de Ríos Regáleme libros de Ríos Por favor Me gustan mucho Gracias Y de Quino Va a ver una feria de libros De hecho Aquí en Veracruz Siempre veo como que Puestecitos De feria de libros ¿Dónde? Fue ayer No mames No me digas eso ¿En el centro? Yo fui al centro Pero puro pinche puesto Así que ¿Neta? Sí pero puesto así como Nada más en donde está El piso Trigueros Ajá No Ah pues eso siempre lo hacen Por eso Supongo que una feria de libros Sería algo grande Es que Arroba Segin En su podcast Luego habló de Que en México Poner una feria de libros Que se ve que si Está mamalonas Tócalo Sí Entonces eso sí me da ganas Ah sí pero Saludos Segin Pero bueno Este pero Aquí en Veracruz No hay creo que Una buena oferta Veracruz El puerto es una tumba Cultural Identifico tres librerías Nada más Por Ruba Que está abajo de la USB La que está en el piso Trigueros Que es casa cultural Me parece Ajá Y hay otra por el Por el banco Por una Por la zona de bancos Que está en el centro Que al lado Hay un edificio de comida china No me acuerdo como se llama Ahí compré el diario de Ana Fran Y ya No hay más librerías aquí en Veracruz Y eso como que Dices Chas sí sí pero no No son populares O algo así Más que Pero es como libros Escolares No sé si conté Un día Este Creo que en el podcast Conté de que Había Hay una Sexóloga Que me encanta Que se llama Silvio Almedo Que Había sacado un libro Estaba baratillo Doscientos baros Entonces Un día de Pura casualidad Tenía dinero Y andaba en el centro Dije Chance de casualidad Estas libros De esa mujer Vi una librería Muy bonita Que nunca la había visto Dije Chance y aquí Entonces me metí Yo hacía lo valerga Me metí Y Me puse a buscar Pero Este Vi que había Cosas de así De No que Camino para Ir al paraíso Yo dije Estoy en la sección De religión Entonces llegó Una chava Y este Me dijo ¿Buscas algún libro? Y le digo Si busco uno De Silvio Almedo Dice Ay a ver Entonces empieza a buscar Dice No no tenemos aquí su El nombre De que trata el libro Es de sexualidad Y dice Ay perdón Es que esto es una Librería cristiana Y yo ¿Qué? En eso que Ya Checo bien Que alrededor Si había puras cosas De Jesús Y que este Oremos Y Me asomo Y librería cristiana No sé Este La palomita O algo así Y yo Ay Perdón Y Si tú que la chava Se cagó en esa Era más Pinche pendejo Y ya Me salí ya Nunca más volví a pasar Por esa calle Hasta la fecha Hay otra librería Que se llama La vitamina del alma El alma que ven Para mí es una De las librerías Más famosas Porque Es libro usado Y reventa Y demás Pero pues A menos Si Si está bien surtido Pero lo malo Es que el vato No lleva un control De lo que tiene Entonces Oye tiene librerías No sé Búscale Ah Es una pared enorme De libros Así Y para colmón Ni siquiera está el tomo O sea El lomo del libro Debería utilizar Axis Sí Axis O Fox Sí O menos una pinche libreta Para decir que libros tiene Su sección de porno Es enorme Tiene un chingo de revistas porno Pero están todas pegadas No sé por qué Pero bueno Bueno Nos despedimos Ahorita quise decir Medo Este Ya vamos a despedirnos Ya Ya Sí Bueno Rápido Rápido En los próximos postios Vamos a hablar de De sexo No ¿Cómo se llama ese güey? ¿En el precio? Marco Antonio Regil Marco Antonio Regil Tengo un tío que se parece a ese vato Pero más gordo Es que ese güey La neta me causa morbo Porque es tan plástico Que digo ¿Qué pedo con este güey? Entonces en iTunes Abrí Y en su sección de podcast Sale En el cabezado El podcast Marco Antonio Regil Ya chinga Entonces si tiene vida Entonces ya bajé ¿Qué creías que lo sacaran De una cápsula? Oye te toca hacer este programa No sé De los niños cantores Entonces ya bajé su podcast Y se escucha como que Plástico Pero como que ya Así Un poquito más libre Baje un podcast De sexualidad Donde habla él Y otra chava Ajá Ah sí De que tiene sexo ese vato Entonces Está chido Padre Escuchen Pues tiene que reproducirse No es necesidad básica Sí Ah Capaz y cuenta Cómo se la jala Y todo eso A veces se que se la deja jalar Mientras suena El sonidito ese de la ruleta Tu 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 De fondo Siempre quiero darle la vuelta A esa pinche ruleta Igual Ajá Como que ¿Qué tanto pesa? Si en verdad Si pesa o no pesa Sí porque yo veía Que señora Le hacían un chingo de fuerza Pero es mi Sí pero me encantaba Sí te da amor Me cosa voy Como los infomerciales Me cosa bea emoción Ver tantos premios Ajá Qué chingón Ajá Qué chingón Hacer ganarse eso Pero bueno Eso es todo en el podcast No El video podcast Video bolobancas Que a ver La idea es que Este video podcast Está editado en audio Y ya como musiquita Eso no tiene música Por Ojalá Que YouTube se pone mamón Creo yo No repongas música de fondo Ya con la melodía De los camiones Pasando de fondo Es más que suficiente Pero bueno Gracias por vernos Denle ahí en suscribir Me encanta decir eso Y este Favoritos Me gusta Me gusta Dislike Si no les gusta Dislike Tengo un chingo de dislike Si no les gusta Y nos pueden Mentar la madre Ahí en los comentarios También Con todo Ahí Digan este Este El now está bien gordo Pero Ratgis está bien guapo Así O qué chingones son Ajá Lo que quieran Díganos Manten a la madre Con todo O rubrican Así Ahí pongan este Hashtag Este Asómate Asómate Rubrican Para verte O algo así Pero bueno Bye Bye ¡Suscríbete al canal!